ahora no entra un duartron mini para caminar la cubierta porque anda con el pinchado dice mira anda con el pinchado estoy sincero por una cubierta que se haga medio en condiciones mejor que esa y vamos a ver qué es lo que le montamos chavales bueno ya me ha abierto esto ojito ojito con los tornillos del semi aro se parten con mirarlo que le echan un sellado que parece cemento armado vamos yo no sé esta gente de duartron pero en la mayoría cuesta quitarlo incluso para llegar a partirlo dentro en cuidadito con esto bueno ya hemos puesto la cubierta aquí con taquita vamos a meterle ya la inflada y vamos a colocarla pero esto ya está chupado y aquí tenemos su cubierta con taquita finiquitado se va a poner un duartron mini